Así es amigos, esta mañana le damos la bienvenida a Pame Coronado, que ella también viene con su outfit de caja fuerte. Claro, muchas gracias, ¿cómo están? Bien contentos y bien felices, mira, este sí es un sentimiento que podemos reflejar y que podemos compartir. Pero bueno, también los sentimientos a veces que podemos catalogar como negativos son importantes a la hora de expresar. Claro que sí, este tema yo creo que es el más importante de los que he podido dar hasta ahorita, porque todo esto se maneja desde que estamos pequeños para cómo somos de grandes, ¿no? Con nuestro éxito y todo lo que tengamos de grandes hay que empezar desde pequeños, entonces es importantísimo. Claro, no reprimir ningún sentimiento y muchas de las veces como padres de familia es que empezamos desde chiquitos a no llores. Y es que los niños no lloran, y es que esto, y es que aquello. Y bueno, me encanta la actividad que nos vas a compartir el día de hoy porque además es divertidísima. Sí, la verdad es que hay mucha gente que me puede decir que hay películas en las cuales podemos empezar a aprender y a identificar los sentimientos de nuestros hijos, pero nada como una actividad que podamos poner en casa para no poner pantalla, si son más pequeños y poderles empezar a inculcar todo eso que a lo mejor nosotros de pequeños pues no tuvimos tan arraigado y ya de grandes pues lo traemos, ¿no? A veces nos es difícil expresar algún sentimiento y de igual manera nuestra conducta como el de los niños es por, depende de sus sentimientos. Si el niño está feliz, está triste, así va a ser su reacción y su día con día. Totalmente. Y bueno, échame las imágenes producción para pues irle explicando a la gente qué es lo que vamos a hacer, qué materiales es lo que necesitamos, porque esta camarita vaya que es la camarita de la vida, de la vida literal. ¿Qué necesitamos, Pamela? Sí, es una camarita que yo le llamo de emociones, la verdad es que es súper facilísima de hacer y haz de cuenta que trae como unos stickers en donde nosotros vamos a ir pegando las emociones. Obviamente tiene que ver también los colores que nosotros vamos poniendo, los colores como rojo, naranja, son colores como muy fuertes, como de dinamismo, entonces obviamente los colores que son fuertes son para como las caritas de enojo, de tristeza, de miedo. Y el azul, el verde, son colores como más cálidos, de más calma, entonces por eso empezamos a identificar todo esto desde por medio de los colores hasta también por las caritas que ellos tienen. Yo con mi niña la verdad que ya va a cumplir dos años, obviamente ella empieza con esto de querer hacer berrinche, etcétera, entonces yo hablo con ella y le pregunto cómo está en su día con día y ya me dice feliz, triste. Entonces ya ahí con esto, que está súper práctico, ya empieza como que ella a reconocer lo que está sintiendo y le puedo apoyar yo como papá con eso, porque ya como te digo, ya de grande, pues es crear adultos mucho más exitosos, sin miedo a decir lo que sienten, lo que piensan. Entonces pues es bastante importante. Yo creo que tú pues de niña te acuerdas de esos instantes porque son por medio de experiencias. Claro, de experiencias y ahorita me llama mucho la atención esto que nos comentas sobre los colores, porque inconscientemente de verdad cada color representa algo importante y obviamente nuestro cerebro lo va registrando. Y ¿sabes qué también? La vestimenta. Sí, también. O sea, en nuestra vestimenta también se refleja cómo andamos, ¿no? Cómo nos sentimos, sí. Es increíble, es impresionante entender todo este pues aspecto que de alguna manera se vuelve como una comunicación todavía más asertiva, ¿no? O sea, ya no solamente el platicar porque pues ya con el paso de los años te puedo comentar oye, es que me siento así y puede ser que te esté engañando, que te esté mintiendo, pero ya tú tienes otros, pues no sé, pues cómo le podemos llamar, ¿no? O sea, otro escape para poder darte cuenta de qué manera se siente la persona. Claro, y por ejemplo, la conciencia intelectual es muy importante, pero es más importante la emocional. En todo momento siempre estar pendiente de nuestras emociones. Entonces yo creo que esta actividad les puede ayudar, está muy práctica, fácil de hacer. ¿Es una camarita que tú hiciste en tu casa? Sí, yo la hice literal, o sea, utilicé algunas imágenes que tenía en internet, fue una papelería, los fui pegando y ya fui como que ahí con un, con un, ¿cómo se llama? Como cortador. ¿Ciutip? Sí, ahí con eso, no, es el... Con un, exacto. Exacto, ¿verdad? Ya fui poniendo como que esos colores. Entonces, pues a mi bebé la verdad le ha gustado mucho. A partir de los tres a cinco años ya empiezan a identificar el yo. Eso, entonces, pues como quiera antes podemos empezar a arraigar estos conocimientos a nuestros hijos. Ay, me encantó, de verdad que esta actividad está buenísima para que lo hagan ahí en casa y bueno, hagan partícipe a sus hijos. Muchísimas gracias, Pame, por estar con nosotros en tus redes sociales. Muchas gracias. En Instagram, como una mamá y un bajo despistada. Muy bien, después de esta información nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero ahí en casa quédense con nosotros que todavía tenemos más. Gracias. Gracias.